¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Invemanía. Yo soy David Flores y espero que todos hayan tenido una excelente semana. En este video vamos a ver las razones tanto técnicas como fundamentales de por qué pienso que el Bitcoin, mucha atención, puede llegar a los 40 mil dólares en el 2021. Es tal vez uno de los videos más alcistas que he hecho sobre el Bitcoin en mucho tiempo, así que no se lo pierdan. Si te gusta este video regálanos un like, trata de compartirlo con todos tus amigos y suscríbete a nuestro canal para que formes parte de nuestra gran familia Invemanía. ¡Comencemos! Desde hace dos videos atrás les vengo mencionando que yo pienso que el Bitcoin va a estar fluctuando en los próximos tres meses, acá en este rango de entre los 20 mil a los 15 mil dólares aproximadamente. Y es que efectivamente cuando llegó a este nivel acá de los 19 mil 500, luego tuvo esta corrección y rebotó a casi los 20 mil dólares. Ahí fue cuando efectivamente comprobé que ese es el comportamiento que va a tener, porque pues es lo que hemos tenido en momentos anteriores. Luego digamos como una antesala a romper esos niveles superiores en el precio. Para no extenderme en este punto, porque no es digamos el eje de estos videos, les recomiendo estos dos videos en donde efectivamente les indiqué cómo anteriormente estamos teniendo prácticamente este mismo tipo de comportamiento, donde el Bitcoin durante tres meses rebota en el mismo ciclo y luego rompe ahí sí ya niveles superiores. Y efectivamente eso es lo que estamos viendo en estos momentos. Yo incluso pienso que el Bitcoin puede tener mayor nivel de corrección, porque claramente, digamos si lo vemos en velas de una hora, pues nos está indicando que ya rompió acá este nivel inferior que tuvo y digamos acá en los 17 mil 632 ya acá está un nivel mucho más bajo. Y esto es como una antesala que puede tener mayores niveles de corrección. Es normal, no hay que alarmarse, como les digo, porque yo todavía incluso pienso que el Bitcoin podría estar acá más o menos entre los 16 mil dólares y los 15 mil dólares por lo siguiente. Y es que recuerden que en varios videos les he comentado que el precio normalmente regresa a las áreas de acción en el precio. Es decir, digamos en áreas donde el precio ha estado anteriormente. Entonces, por ejemplo, el Bitcoin, el Bitcoin, pues tuvo todo este recorrido, luego tuvo esta caída. ¿Para qué? Para llegar efectivamente a este nivel. Voy a tratar de dibujarlo acá a este nivel, a esta área en donde estuvo efectivamente rebotando, pero no ha llegado a esta área de acá en el precio. Entonces lo normal es que pueda efectivamente regresar a este nivel en donde no ha estado acá para luego rebotar. Y ahí sí efectivamente tener los, digamos, los rompimientos, ahí sí alcistas que estamos todos pues esperando que puede tener para el próximo año. Entonces, en resumen, digamos dentro del análisis técnico, creo que se está comportando de la manera tal cual como lo vengo demarcando desde hace dos semanas atrás. Vamos a estar acá fluctuando por mucho más tiempo que incluso pues no se les haga extraño que llegue al menos a este nivel de los 15 mil, 16 mil dólares de rebote. Y es que en el largo plazo, pues efectivamente el camino está demarcado. Es decir, tal cual como lo hemos tenido, digamos, después de los dos anteriores eventos de Halving, pues efectivamente estamos acá en este mismo tipo de comportamiento. Entonces, efectivamente, digamos, como lo tuvimos en el 2012 y en el 2016, acá luego de estar en estos, digamos, comportamientos bajistas, luego tuvimos este ya rompimiento, sí, ya ahora sí alcista, tal cual como lo estamos teniendo en estos momentos. Y efectivamente nos estamos prácticamente demarcando ya a niveles superiores. Incluso yo me atrevería a pensar que estamos mucho más alcista de lo que hemos estado en estos anteriores eventos de Halving por lo siguiente. Y es que este es un mercado mucho más maduro, con mucho más capital, como lo vamos a ver a continuación. Y claramente se ve que, digamos, es muy difícil para ahora sí cualquier ballena estar tratando de mover el precio, digamos, a su favor. En este caso, pues a una presión a la baja. Entonces cada vez se hace más difícil y por tanto, pues se ve una línea demarcada alcista en el mediano y largo plazo. Para los que no saben, este es el nivel de liquidez, digamos, el índice de liquidez que contabiliza todas las transacciones, todo el volumen de mercado de todas las plataformas de intercambio. Por eso es muy importante porque nos consolida realmente cuál es el mercado del Bitcoin en estos momentos. Entonces ahí efectivamente vemos que estamos todavía en este arco iris de crecimiento. Y finalmente en el análisis técnico, el gráfico de Stock to Flow que mide el Bitcoin como si se tratase de un commodity de oferta limitada, como por ejemplo sucede con el oro, nos indica que pues está prácticamente en el rumbo demarcado. Es decir, esta línea azul celeste que ves acá es básicamente como debería estar comportándose, digamos, este tipo de mercados de oferta limitada. Y por el otro lado, pues este precio que ves acá es tal cual como va el Bitcoin. Entonces en estos momentos está prácticamente a como si estuviéramos acá en este nivel, en donde luego tendríamos pues todo este rompimiento, digamos, de tendencia alcista. Entonces lo que yo estoy viendo es que finalmente el Bitcoin, digamos, está en este punto acá. Pero si al menos, y esto es una medida mucho más conservadora dentro del análisis técnico en el largo plazo, lograra llegar, digamos, a los niveles máximos que ha tenido anteriormente, digamos, estos picos que ha tenido históricamente el Bitcoin y efectivamente lograra llegar acá, a ese máximo dentro de este túnel acá alcista que lleva, estas dos líneas naranjas que ves acá, pues efectivamente estaríamos hablando en los 40 mil dólares. Es decir, prácticamente no parece que fuera un nivel muy, no sé, loco pensar que efectivamente llegaría porque es tal cual el comportamiento que ha tenido anteriormente luego de su rompimiento de, digamos, de resistencia anterior. Entonces ya al romper los 20 mil dólares, pues luego una escala, digamos, repito, en el mediano y largo plazo sería efectivamente eso de los 40 mil dólares. Y es que lo digo por lo siguiente, al ver el crecimiento que ha tenido el Bitcoin durante estos meses, no te has detenido a pensar, bueno, pero ¿por qué es que ha subido tanto? Porque la respuesta es completamente diferente a las razones que tuvimos en el 2017 y 2018 cuando fue más producto de una especulación de mercado, de unos locos que le apostamos, pues, a esta revolución financiera y tecnológica del blockchain y el Bitcoin y fue más como alimentando esta burbuja que, bueno, finalmente nos llevó a los 20 mil dólares y luego estalló. Las razones, las condiciones de mercado en estos momentos son completamente diferentes. Vemos a un mercado mucho más maduro y con una gran inyección de capital institucional como lo vamos a ver a continuación. Y es por eso que pienso que las dos razones fundamentales por las cuales el Bitcoin ha crecido este año es primero por las tasas de interés negativa. Y es que hemos visto como en los países europeos, en los Estados Unidos y en Japón, pues, cada vez más hay recortes de la tasa de interés y esto hace que, pues, el dinero que tenemos depositado en nuestras cuentas de ahorro, pues, prácticamente no nos genera ningún tipo de rentabilidad. Es decir, da lo mismo tener ese dinero ahí que tenerlo debajo del colchón porque, pues, no vas a ganar nada de interés. Y esto acompañado con una inflación que sí va aumentando o con una devaluación, dependiendo del país en donde te encuentres, de una devaluación de tu moneda con respecto, por ejemplo, al dólar. Entonces, esto, digamos, ha generado que las personas, pues, naturalmente busquen otras formas de inversión que le generen algún tipo de rentabilidad adicional, sea producto de las criptomonedas, de commodities, acciones, etc. Y por eso hemos visto como las acciones también han crecido y como los commodities estuvieron creciendo a mediados de este año y ahorita han tenido unas correcciones. Por ejemplo, el oro, pues, ha tenido una corrección, como también lo vamos a ver. Y el Bitcoin sí ha estado superando todo nivel de expectativa, ha crecido enormemente. Y es precisamente por ese tipo de tasas de interés que pueden llegar a tasas de interés negativas. Y eso significa que prácticamente tú le vas a estar pagando al banco por mantener tus ahorros guardados. Eso no tiene ningún tipo de lógica. Entonces, eso ha hecho que muchas personas trasladen esos ahorros que tienen en Bitcoin y eso ha generado, pues, obviamente un aumento. Y la segunda razón es que efectivamente entre los inversionistas capitales hay un exceso de efectivo, hay un exceso de capital. Es decir, tienen tanto dinero en estos momentos que no saben en dónde invertir. Porque, por un lado, ven las acciones y dicen, ya están como sobrevaloradas. Hay un nivel muy alto a veces las acciones que han crecido enormemente. El S&P 500, el índice Nasdaq. Y muchos están pensando, bueno, en algún momento esa burbuja efectivamente puede caer. Entonces, mejor no pongamos el dinero ahí. Los commodities. Uy, el oro ya creció. Vemos que está cayendo. Y eso ha generado, pues, que la plata también, el petróleo, pues, no se está consumiendo lo mismo. Entonces, la gente, pues, ve que han tenido una caída. Entonces, ¿cuál es la alternativa natural? Bueno, el Bitcoin como algo nuevo, como algo que está de moda, como algo que todos los fondos de inversión están hablando efectivamente. Y es que eso lo hemos visto en los últimos meses, como cada vez más esta tablita que les he mostrado en anteriores ocasiones, cada vez más crece en el número de empresas, grandes firmas que están invirtiendo efectivamente en Bitcoin, como también en los porcentajes que tienen de participación o de portafolio de todo su capital con relación al Bitcoin. Entonces, esto es una clara señal que muchos de esos inversionistas que incluso no tienen nada que ver con blockchain o con Bitcoin, le están apostando a este activo por, digamos, la mera proyección que le ven en el precio en el mediano y largo plazo. Y esto naturalmente se ve como, por ejemplo, en el día de ayer salió esta noticia en la que un fondo de seguros de vida, que pues normalmente son muy conservadores porque efectivamente manejan el dinero de muchas personas que lo ven más en el largo plazo frente a lo que pueda suceder con ellos, pues le están apostando al Bitcoin. Esta es una empresa que se llama Massachusetts Mutual Life. está invirtiendo ellos directamente con 100 millones de dólares en inversión en Bitcoin, pero también están comprando 5 millones de acciones de la empresa NYDIG. ¿Qué es esta empresa? Bueno, esta es una de las empresas más de más grande crecimiento de fondos cripto. Entonces ellos básicamente le manejan fondos criptos de Bitcoin o de otras criptomonedas a bancos, clientes privados e instituciones financieras. Entonces es, digamos, una apuesta que está haciendo tanto en Bitcoin como también en ese tipo de fondos o de inversiones que están en este mercado de las criptomonedas. También JP Morgan está diciendo, mucha atención, que el oro va a sufrir por muchos años producto del Bitcoin. Y era lo que les venía mencionando anteriormente. Y es que efectivamente el Bitcoin se está volviendo mucho más popular por el crecimiento que está teniendo, porque por la practicidad es mucho más fácil mover Bitcoin, mucho más seguro que tener oro guardado y moverlo de un lado al otro. Entonces eso hace que esa cualidad pues prácticamente sea muy práctica. Y es que se ve claramente en esta gráfica como efectivamente, cuando el Bitcoin ha crecido en su precio, es decir, cuando ha llegado a ese nivel de los 20 mil dólares, es cuando el volumen movido en, digamos, en los ETFs del oro basados en oro, pues ha caído enormemente. Entonces sí hay una correlación entre el precio del Bitcoin versus el volumen de mercado movido en oro. También, bueno, y efectivamente por esto, pues es que piensan que en el largo plazo el Bitcoin va a romper, pues todo, digamos, es decir, que se va a trasladar todos esos fondos o la gran mayoría de esos fondos de oro a Bitcoin, haciendo pues obviamente que incremente mucho más su valoración. Y es que si vemos, por ejemplo, lo que ha pasado con el oro en los últimos meses, vamos a mover esto acá y lo ponemos en porcentaje. Entonces vemos claramente como esta línea naranja que ves acá, pues es efectivamente el precio del oro. Y vemos cómo ha tenido una corrección muy importante desde octubre. Es decir, cuando venían más o menos en paralelo creciendo, luego acá se dividen y entonces vemos cómo por un lado el Bitcoin va en esta subida tremenda y prácticamente el oro viene en una corrección. Entonces claramente desde octubre ya el mercado nos está indicando que el precio del Bitcoin, pues está obviamente rompiendo mucho más que lo que puede hacer el oro en estos momentos. El Deutsche Bank también está diciendo efectivamente lo mismo desde noviembre de este año. Está diciendo cómo a partir de esa protección que quieren las personas en contra de la inflación, de lo que les venía mencionando o de la devaluación, pues muchos están prefiriendo cuando típicamente invertían en oro, ahora lo quieren hacer en Bitcoin. Esto claramente va a incrementar mucho más el precio del Bitcoin en los próximos meses. E incluso cuando les mencionaba que grandes inversionistas le están efectivamente apostando esto, por ejemplo, Ray Dalio, que es uno de los billonarios, tiene un fondo pues de inversiones enorme, está ya cambiando también su película escéptica que tenía del Bitcoin. Él pensaba que no, que esto realmente, bueno, hace un tiempo atrás, ahora efectivamente está metido en el tema. Dice que sí, que pues el, 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 es decir, está viendo el Bitcoin como esa alternativa del oro en estos momentos en sus portafolios. Y entonces esto es un parte obviamente de aceptación de lo que puede pasar. Y me quiero despedir con esto desde los fundamentales. Simplemente tengamos en cuenta que el Bitcoin en estos momentos tiene una capitalización de mercado de 335 mil millones de dólares aproximadamente. Eso es realmente muy poco, es decir, estamos todavía en una fase muy temprana, sobre todo para esas personas que dicen, ya está de invertir en Bitcoin. Bueno, no lo mires tanto en el precio, sino míralo en la capitalización del mercado y luego compáralo con la capitalización o con el volumen del mercado del oro, de la plata, de las, de las, digamos, de Forex, de cualquier otro tipo de mercados para que veas todavía la proyección de crecimiento que puede tener el Bitcoin en los próximos años. Y es que me quiero despedir con esto, precisamente teniendo en cuenta esta capitalización tan pequeña todavía en la que estamos. Y es que, e incluso también con la de Ethereum, que es de aproximadamente 62 mil millones de dólares. Y es porque, digamos, si el Bitcoin efectivamente se convierte como en ese, como en ese activo colateral de resguardo de patrimonio en el tiempo, pues prácticamente hay un tamaño de dinero que podría agarrar, que puede ser trasladado de los del mercado de los bonos del gobierno. Recordemos que, pues, esto es uno de los mercados más grandes a nivel mundial en los que prácticamente muchas personas ponen su dinero efectivamente por tener como ese nivel de, básicamente, relativa, digamos, estabilidad frente a otros activos disponibles en el mercado. Voy a decir estas cifras en términos de dólar o en términos americanos para no enredarlos y no enredarme yo también. Pero, por ejemplo, solo el mercado de bonos gubernamentales representa 123 trillones de dólares. Entonces, imagínate que agarrara, no sé, un 10% de esto, un 20%. El crecimiento sería exponencial. El tamaño de custodia de, digamos, de activos a nivel mundial es de 23 trillones de dólares. Que agarre solo un poco Ethereum o que vaya porcentualmente cada año aumentando de esta torta un poco más Bitcoin o Ethereum. Otro ejemplo es el mercado de Forex que representa anualmente 1.74 trillones de dólares. Imagínate que el Bitcoin, Ethereum o Ripple o la criptomoneda que tú tienes en estos momentos agarrara un pedazo de ese mercado y empezara, obviamente, a aumentar su volumen cada año. Estamos hablando de un incremento exponencial. El mercado de la deuda pública a nivel mundial es de 270 trillones de dólares. Imagínate que agarrara un pedazo Ethereum de esto. Ya que, pues, Ethereum efectivamente se podría convertir con sus contratos inteligentes como un tipo de activo que nos permitiría realizar este tipo de préstamos. Y estos 260 trillones no incluyen los préstamos, digamos, que se hacen privados. Porque ahí, pues, sería el doble de esto. Entonces, que Ethereum, que nos permite, es una herramienta efectivamente que sirve para hacer préstamos con los contratos inteligentes, agarrar un pedazo de esa torta de ese mercado. Obviamente, crecería enormemente. La apuesta fundamentalmente en el largo plazo es que mucho de este capital institucional que les he descrito se traslade al mercado de las criptomonedas. Y con esto se aumente progresivamente el precio y la capitalización del mercado. Si ustedes se quieren hacer ricos con las criptomonedas, pues, necesitamos que los ricos inviertan en este mercado. Es así de sencillo. Y parece que la balanza está a nuestro favor. Ya que, como les he indicado, en todas estas noticias y en las que les he estado referenciando en anteriores videos, pues, cada vez más están interesados en estar invirtiendo en Bitcoin y en las criptomonedas. Así que, pues, prácticamente estamos en un momento envidiable en el que podríamos decir en unos próximos meses que nosotros estuvimos invirtiendo por debajo del nivel de los 20 mil dólares. Así que, pues, aprovechen efectivamente estas caídas como yo, pues, estoy tratando de hacerlo. Cuando llegue, por ejemplo, a este nivel de los 16 mil dólares, ya tengo una orden de compra lista ahí para seguir incrementando mi posición en el mediano y largo plazo. Y con esto, pues, efectivamente estar cada vez más perfilado a estos crecimientos que puede tener el Bitcoin en el largo plazo. Ya que, como les mostré acá, con todas estas razones, tanto técnicas como fundamentales, un nivel de los 40 mil dólares el próximo año, la verdad es que no es descabellado pensarlo. Muy bien, amigos. Esto es todo lo que tenía para compartirles en este video. Espero, como siempre, que haya sido de mucha utilidad, sobre todo porque yo sé que cuando el Bitcoin tiene estas correcciones, muchos les genera incertidumbre, inseguridad, pero, pues, estamos en el camino correcto. Así que, pues, antes de despedirme, me gustaría saber cómo están viendo efectivamente el Bitcoin para este mes, pero sobre todo para el 2021. ¿Lo están viendo así, alcista como yo lo estoy viendo? ¿O por el contrario piensan que podría caer, por ejemplo, por debajo de los 10 mil dólares? Como siempre, pues, voy a estar muy atento a todas tus preguntas, dudas o comentarios. En este video o en nuestro grupo público de Telegram, arroba comunidad Invemania. Muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video. Chao.